Nuestra meta más deseada, dejar el número de muertes en la carretera a cero. Las estadísticas son alarmantes. Crecen los accidentes con peatones y ciclistas implicados. En Suecia, los ingenieros no aceptan que en el mundo mueran 1.200.000 personas anualmente. Para muchos conductores es una pesadilla estar en la cola de un atasco y ver un camión de 40 toneladas acercarse por detrás. Un camión es peligroso para ciclistas y peatones en la ciudad. Ver un camión de cerca produce sensación de inseguridad. La gente no lo toma en serio y opina que un mundo sin accidentes es imposible. Aún necesitamos tiempo para conseguir cero accidentes. Sí, es un gran reto. Pero si no empezamos a pensar en la posibilidad, esto no funcionará. El hecho de que a menudo están involucrados en accidentes graves son los grandes camiones y otros vehículos comerciales que están en el centro de la discusión. La tecnología es un factor importante si se quiere mejorar la seguridad. Lo vemos en el desarrollo general de coches y camiones. Sin duda, es una parte importante, pero no la única solución. Seguimos siendo humanos y como humanos cargamos con gran parte de la responsabilidad. Volvo Trucks se esfuerza en sensibilizar al público para que el mensaje sea recibido. Se puede reducir el número de muertes en la carretera cero, pero solo con trabajo en conjunto. Sé que suena muy ambicioso, pero amo la vida. No quiero ser asesinado por alguien que simplemente no presta atención. Por eso Volvo ha invitado a periodistas internacionales para discutir sobre el gran reto, reducir las muertes en la carretera a cero. Los resultados de las investigaciones de accidentes ayudan en el desarrollo de nuevas tecnologías. Inventado por Volvo en 1959, siempre innovando en seguridad. El cinturón de seguridad, que hoy podría haber evitado el 50% de las muertes de conductores de camiones si lo hubiesen utilizado, ya que el ser humano no es tan perfecto como él mismo sabe. Si hay peligro, se accionan sistemas de seguridad activos. Nosotros somos aún los conductores. Tenemos la responsabilidad como personas, como humanos, incluso si nos ayudamos con la tecnología. Desde finales del 2015, la normativa europea dicta que los camiones pesados de doble y triple eje deben ir equipados con un sistema de frenado de emergencia. En el 2018, esta norma será rigurosa. La visibilidad es la clave para evitar accidentes. Un error fatal de los camioneros es no ajustar los espejos retrovisores. Los peatones y ciclistas no perciben lo que un camionero ve o no ve. Ahora, nuevos ojos electrónicos mejoran la visibilidad. Una iniciativa global dirigida a niños, peatones y ciclistas. Ver y ser visto es la clave para la seguridad. No queremos que los niños u otras personas piensen que los camiones son peligrosos. No queremos asustar a nadie. Deseamos poner más atención a cuál es el lugar más seguro en el entorno de un camión. Los usuarios de carretera más vulnerables, como peatones y ciclistas, son también los más imprudentes y distraídos. Circulan usando smartphones y auriculares. Y hablan de sus derechos mientras no siguen las normas. Debemos repartir la responsabilidad. Todos somos conductores. Necesitamos tener respeto por los demás. En ocasiones, estamos estresados y debemos relajarnos y tener empatía con los demás. Los ingenieros trabajan en un proyecto de investigación. Un camión de basura completamente autónomo, para reducir los accidentes en zona urbana, no solo conduciendo marcha atrás. La ruta está previamente programada y el camión se maneja el mismo. El nuevo reto. Gran número de usuarios en menor espacio. Somos parte de eso y debemos ser parte de la solución. Pero necesitamos la colaboración de todos los participantes para una mayor seguridad en el tráfico. Podemos realizarlo, aunque nos lleguen críticas. Pero tenemos que trabajar juntos en esto.